Pe, 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 pe. Gracias por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaba Con un lenguaje florido Pe, 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 pe. Gracias te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también, me saludes a la tuya. Y es que lo que tú me hiciste, es peor que una mentada. Mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias, te agradezco tu cumplido. Y sin hacer tanta bulla, te suplico que también, me saludes a la tuya. Me estás oyendo inútil, me saludas a la tuya.